A continuación, sí, señor Val. Espere un segundo, señor Val, ahora. Puede usted proceder. Artículo 72 del reglamento, pidiéndole la aplicación de una norma jurídica con rango de ley, que es el artículo 6.1a del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que llama el Gobierno, 21.2020, y que establece que donde se tiene que mantener, se puede mantener una distancia de metro y medio, debe mantenerse, no es suficiente el uso de la mascarilla. Así lo acordamos, además, en junta de portavoces o en las últimas juntas de portavoces, que solamente íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios. Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí ha cumplido, somos cinco de diez. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos. Muchas gracias, señor Val.